Qué rico sería intercambiar energías, vender sin decir buenos días, hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas de tú Mami, respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como texter Vivir dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese team? Se le quedó el cachete rojo supreme Qué rico sería intercambiar energías Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé? Si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me sonaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me sonaste Quiero saber si con más ganas de A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembo Y yo soy fan de ese pussy pro La puse a gritar secretos sin voz En la calle nada más Pero pone cara de puta cuando me lo mama A mí no, pero mi bicho lo ama Perdona grosería, se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Como dormiste bebé, si me sonaste Quiero saber si con más ganas de ti